Andy, Staryuki quiere ir, que vaya también, está totalmente invitada, Staryuki invitada, Brunegger invitado, todos mis amigos, si quieren ir a Perú, totalmente invitados. De paso conocen, igual Perú, como país, a nivel de contenido es increíble, no sé, o sea, a Shabón cuando fue, fue increíble a nivel de contenido, porque Perú es un país, una práctica muy grande. Espero que no hayas remojado tus huevitos en Argentina con todas las minitas que había, un besito en la frente y en tu potito. Gente, eso se escuchó.